Bueno, pues Charlie es una plataforma para hacer Reinforced Learning, para evaluar diferentes técnicas, también jugar con ellas y evaluarlas en entornos, en este caso 3D, usando WaveEngine, que sean entornos más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver en el open source o con otras plataformas de ahí. Con Charlie luego podemos subir nuestras soluciones a la web de Charlie y ahí nosotros las evaluaremos para hacer un poco de competición sana y ver quién saca la mejor puntuación, quién saca las mejores técnicas y la idea es que entre todos vayamos creando comunidad y buscando soluciones interesantes, ver también cómo la propia IA va haciendo, digamos, va buscando esa creatividad para conseguir soluciones mejores que las de los humanos y bueno, lo que esperamos es que ahora la gente desapunte, que empiece a probar. Como digo, esto es completamente open source, así que es muy fácil instalárselo. Está también en Windows, en Linux, y bueno, y ahora mismo el entorno que hemos publicado para el Singularity es un lunar lander, un Eagle, que lo que hace es ir volando sobre la luna y tiene que aterrizar de manera, digamos, suave en una plataforma que hay en la luna, ¿no?, en este caso. En la web lo que tenemos son los diferentes challenges. Como digo, ahora mismo tenemos el lunar lander. Allí podéis ver, pues bueno, podéis acceder a la documentación que está en GitHub. Tenemos también tres vídeos en YouTube de Plane TV, que explicamos los diferentes ejemplos que tenemos, cómo jugar un poquito con... bueno, tenemos dos agentes. Uno es humano, ¿no?, que sería vosotros mismos, con el teclado y el ratón. Otro que es aleatorio, que sería como el peor agente, ¿no?, la base, que básicamente pues lo va manejando la nave a lo loco. Y luego tenemos dos ejemplos más. Uno ya con un modelo que podéis entrenar y que ya vais a empezar a ver que tiene cierta inteligencia, ¿no?, digamos, que empieza a hacer cosas. Y luego otro ejemplo más elaborado para empezar a sacar gráficas, porque es muy importante ir viendo en el training, ir viendo cómo el training va evolucionando, porque un training puede durar 24 horas, ¿no?, y entonces es interesante para saber qué está pasando dentro y también un poco que vosotros podéis evaluar mejor los diferentes algoritmos o las funciones de recompensa que estáis utilizando.